el capítulo. Perfecto, pues qué onda, brositas, como Ana. Bienvenidos al setup. Empezamos el capítulo cuatro, va a estar entretenido, vamos a estar hablando sobre ciertos traumas en la universidad, cosas que nos pasaron, cosas que nos marcaron en la universidad, cosas buenas, cosas malas, cosas ni tan buenas ni tan malas. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo cool, emocionado, con varias temitas de la universidad que traigo fresquecitos, que quiero compartirles y que, pues ahora sí, que esperamos que la gente lo disfrute. Sí, hay mucho, la verdad hay mucho que te lo van a contar con esto de los traumas. ¿Y tú, Javi, qué onda, cómo andas? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Estás viendo mis historias. ¿Cómo están, gente? ¿Cómo se terminó el pinche día tan feo que tuve hoy? Porque, pues, no iba a llegar ni a stream, entonces, ¿cómo andan? Me da gusto saludarlos. Me gusta andar aquí porque pensé que no iba a llegar, entonces, todo bien, todo good. Pero ya estás aquí. Lo importante es que ya estás aquí, carnal. Y estoy platicando. Claro, que se va uniendo acá en el TikTok, los invitamos, estamos haciendo el podcast de El Setup, estamos en Twitch, pueden buscarnos como anfacto-bajo, estamos con David Portilla y con Lapping Tech. Vamos a estar hablando sobre los traumas de la universidad y demás. Por si gustan dejarnos sus comentarios y demás, pues vamos a estar escuchando y también leyendo. Exactamente. Pero bueno, vamos a empezar ahora sí, algo calientito, algo interesante, que vamos a empezar primero por los traumas. O sea, sé que creo que es como que lo que estamos como aquí reunidos, ¿vale? Entonces, este, Nacho, a ver, empieza tú por un trauma que que hasta la fecha chance y tengas como que muy presente. Tú aviéntalo. No, fíjate que los proyectos, creo que los proyectos todos en la universidad hemos tenido así como que proyectos que que nos marcan y que dices, no manches, proyectos tú, bien, un perro, ¿no? Pero pues hasta ahí, ¿no? El punto es que nosotros estábamos haciendo un proyecto de, no me acuerdo de qué materia, de qué materia era, la verdad, pero era un proyecto, creo que era el proyecto de servidores, era un proyecto de servidores, ¿te acuerdas, Javi? Y teníamos que entregarlo, era como que valía el 60% de nuestra calificación. Ah, pero no estuvo tan difícil. No, no era ese. No, es que espérate, no, no estuvo tan difícil. O sea, nos reunimos todos y teníamos que entregarlo al otro día. El punto es que estuvimos ahí dándole, dándole y no salía, o sea, no salía. Al punto de que nos reunimos así como que todo el grupo en la casa de otro compita que se llama Edson y el proyecto no salía. Al final a él sí le salió, ¿no? Y, o sea, ahí estuvimos intentando e intentando e intentando, nos sumimos de madrugada, desvelado, cita de la mañana. Creo que lo estoy confundiendo con otro proyecto, Javi, tú me dirás. Pero el punto es, o sea, estuvo bien cañón porque el proyecto no salía. Eran como las cuatro de la mañana y estamos con Javi, ¿no? Ahí haciendo el proyecto y todo ese rollo. Y nada más porque de momento decimos, y Javi, y Javi no llegaba, y no llegaba Javi. Y Javi, y así como quince minutos, ¿no? Y no llegaba Javi. No, pues, ¿quién sabe qué rollo? Y ya como después de una hora, que nos dice, brother, es que me quedé la bebida en el baño. Sí, eso es cierto, o sea, no, no es mame, o sea. ¿Estabas tan cansados? ¿Estabas en el baño? Sí, he estado tan cansados, que, pues, va a soltar el cake, ¿no? Y en una de esas, pues, güey, que deje todo, porque ya eran como las, ¿qué serán? Este... Como las cuatro de la mañana. Tres, cuatro de la mañana. Ah, pero yo llegué como a las cuatro y media ya con ellos. Cuatro y media. Oye, Javi, ¿qué pedo? ¿Dónde estabas? Le digo, no se borla, ¿no, güey? ¿Pero qué pasó? Te caíste todavía, dice el toro. Te caíste. Oye, lo no, güey, ¿no? O sea, no me caí. Me quedé dormido en el baño y todas caras de risas. Le digo, pues, ¿y cómo te despertaste? No, pues, mi papá va a entrar al baño. Me tocó y se... ¿Y ahora qué haces aquí, mano? ¿Qué? ¿Qué onda? Me quedé dormido en el baño. Y no hice nada, creo. Entonces, pues... Se quedó dormido. Pero ese fluido estuvo cañón. Y ya de ahí regresó del baño y le seguimos. Cinco de la mañana, no salía esa güeya. Seis de la mañana. Siete de la mañana, ¿no? Y terminamos. Y no habíamos dormido nada en la noche. El punto es que, bueno, pues, teníamos que traer el proyecto a las nueve de la mañana. En ese tiempo, pues, yo manejaba moto y me tenía que ir en moto a la universidad. Ah. Y pues ya me dormí, me acosté, me dormí como hora y media. Me despierto y me voy en la moto. Me paso de... Y ya iba sobre una calle que se llama América, está ahí en Jalapa. Y me paso del lado derecho de un taxista que abre la puerta y me tira, brother. ¡No, manches! ¡No! Que me tira el pinche taxista. Y el que había tenido la culpa. O sea, yo por pasarme del lado derecho, pero él por abrir la puerta en un lugar en donde no tenía que abrir la puerta, ¿sabes? No tenía que abrir la puerta. Y que se me pone el pedo. No, pues, ¿cómo le hacemos? No, ya sabes, la típica. Sí, sí. Y yo de... Si tú tuviste la culpa, no, nada. Pues es que págame. O si no le hablamos al tránsito. Y pues yo, que le hablara al tránsito, pues yo sabía que yo tenía las tasas de ganar. Porque él la había abierto en donde... En donde no era, ¿no? Sí. Pero, pues, no. O sea, era lo de mi calificación. Y, pues, ahí me ves levantándome todo, todo triste, todo desvelado por entregar ese proyecto. Mi compita, todo dormido en el baño. Y todo por cumplir con ese pinche proyecto. No, manches. Hasta la fecha me acuerdo porque, o sea, tardamos demasiado en hacerlo. Javi se queda dormido. A mí me tiran de la moto el taxista. No, no manches. Y todavía quería que le pagara. Y le pagué. Le tuve que dar ochocientos pesos para que me soltara. No, manches. Vamos por una calificación, ¿eh? Todo por una calificación. Porque, o sea, ese es uno. Pero hay uno más chusco, ¿no? Un día, este... Le habíamos dicho a... A Facto. Le, oye, este... Vamos a ver el proyecto de redes. De servidores, ¿no? Porque llevamos redes de interconexión, de comunicaciones. Y servidores era después, ¿no? Administración de servidores. Y, pues, Facto tenía que... Iba a ver a su chica, ¿no? Y ya habíamos quedado con él. No, sí, Simón. Sí, ya lo que falta, pues, bien. Ese es uno de los servidores. Y me acuerdo un día que Edson vino aquí a mi casa a hacerlo, ¿no? Y no nos salía, y no nos salía. Le, oye, ya no me sale ya todo lo que habíamos hecho, ¿no? Y Edson ya tenía completo casi, casi el proyecto, ¿no? Y, pues, si usamos la misma máquina que ya tenía... Le, oye, Simón. Y, pues, ya nada más faltaban de... 12 servicios que había que cargarle al servidor. Ya nada más nos faltaban tres, ¿no? Dijimos, madres. Pues, qué de pedo, después lo hacemos en tu casa, ¿no, Edson? Ya lo que falta, ¿no? Me acuerdo que era en diciembre, hacía un frío terrible. Y en una de esas quedamos en quedarnos en ver en casa a Edson. Y ya empezamos a llegar Edson, yo y Facto, ¿no? Y nos habla un compa. Oye, ¿ya tiene lo del servidor? No, güey. No mames, yo no puedo ni levantar la máquina virtual. Ah, pues, jálate, aquí lo andamos haciendo, ¿no? Colocuela. Nos maxajean por WhatsApp. Otro compa. Oye, ¿tiene lo del servidor? Y así, sin hacerle... Éramos como ocho cabrones. Éramos como ocho cabrones en casa de Edson. Intentando sacar el servidor. Pero Facto estaba sacando un servicio del servidor que no nos salía. Hasta que nos metimos a los foros más viejos. Porque era un servidor en Windows 2000. Una cosa de esas. Muy bien, sí, viejísimo. Sí, viejísimo. Sí, viejísimo. Porque, pues, de los otros había que pagar, ¿no? De los más nuevos. Ajá. Y en una de esas, a nadie le salía. O sea, de todos los ocho cabrones que seguíamos ahí, no salía. Y a nosotros nos salió al final, ¿no? Pues ya teníamos todo. Facto sacó lo suyo. Edson y yo sacamos, pulimos todo lo que ya había sacado él. Ajá. Y en una de esas, al día siguiente, dice, no, pues ya ni pedo, pues mañana decirle al profe, que no sé qué. Y en una de esas, uno de nuestros compas dice, oye, güey, ¿y si me pasas tu máquina virtual? Pues sí, va, Simón. Es sencillo. Y todos, todos tenían, de esos ocho cabrones, tenían la misma máquina virtual. Pues hasta el momento en donde decía, todas las máquinas virtuales, de todas las. Se guarda el nombre. De todas las horas, decían el mismo nombre, Aldair 97, ¿no? Pero el pedo es que el profe, imagínate qué grande, qué grande nos tocó ese, esa resolución de examen, porque era nota final, ¿no? Ajá. Y el profe ese día iba ebrio, iba bien pedo, o sea, todavía no iba. No, pero, no, iba en vivo, iba en vivo, ajá. Sí, 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 todavía estaba, no es cierto, todavía estaba borracho, ¿verdad? Pues, o sea, ya sabes, ¿no? La de esa de que, como que ya estás pedo, pero como ya se está bajando, ese rollo, ¿no? Así iba con estos rojos, todos despeinados. Sí. Y una de esas, no se dio cuenta, todas las, porque al momento de querer ejecutarla en VirtualBox, la máquina virtual tiene el nombre, entonces todas las máquinas virtuales traían el mismo nombre. Y peor aún, todos los servicios se llamaban igual, porque tú podías nombrar los servicios. Sí, sí. Más, cada uno hace lo suyo, ¿no? Entonces, es otra anécdota en la cual, un servidor, salvo como la mitad del salón. Es el mítico servidor, Aldair 97. Ese fue un buen servidor, güey. No, yo tengo un, algo así parecido, como por séptimo semestre, también teníamos como un proyecto súper difícil. Era un estacionamiento automático, a escala, claramente, en maqueta. O sea, entonces, un amigo, pues él, él siempre ponía la casa, porque, pues aparte de que estaba un poquito grande, pues ahí como que nos acostumbramos todos a ir. Y este, y tenía herramientas, o sea, tenía todo para hacer la maqueta, ¿no? O sea, no teníamos que movernos a ninguna parte. Entonces, pues ya estábamos ahí, y la maqueta, pues estaba sencilla, entre comillas, pero lo difícil era reconocer los lugares ocupados. Porque la materia, si más no recuerdo, se llamaba programación avanzada, algo así. O sea, un nombre así, todo, todo genérico. Entonces, la parte de reconocer si un espacio de estacionamiento estaba ocupado, pues era el reto, ¿no? Entonces, pues muchos utilizaron, pues el método de los sensores ultrasonicos, sensores infrarrojos. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a darle un siguiente nivel, y vamos a poner una cámara de estas, de cámara web. Y hasta reconocemos las placas de los carros, ¿no? A huevo, chingón. Si tienen multas, se los cobramos ahí. Sí, a huevos. Si se pasan de lanza, se los cobramos. Entonces dijimos, bueno, pues se lo ponemos. Ya nos dio el profe una idea, que bueno, hasta el profe estaba como que medio raro, porque ya era viejito, no sabía qué onda con, este, el reconocimiento... Ay, ¿cómo lo decía? Es que estábamos usando un programa que se llama LatView, y en vez de decir visión artificial o algo así, que se utiliza con Python, este programa lo utiliza con otra cosa, que la verdad ya no me acuerdo el término. Pero bueno, el chiste es de que usábamos, pues algo así similar, ¿no? De visión artificial. Pero estuvimos ahí días, o sea, estuvimos... Fácil, cinco días, tres días en toda la tarde, hasta las diez de la noche, y hubo dos que nos quedábamos, pues ahí a dormir, así seguiditos. O sea, no pisé mi casa en dos días. Así de loco. Dije, no manches. Y pasó lo mismo, que nos salió el proyecto, y solamente copiaron y pegaron lo que hicimos otros compañeros, ¿no? Oye, todo esto. Pero ahí sin nada le cambiaron... ¿Qué le cambiaron? Los nombres de los cuadritos, porque era programación a bloques, y el nombre del archivo nada más. Pero todo lo demás era igualito, igualito, igualito. Tanto así que pudimos lucrar de ese proyecto, porque había los de la tarde, pues tenían la misma materia, el mismo proyecto. El mismo profe. El mismo profe, exactamente. Y el profe, como estaba viejito, pues como que... Pues le valía a madres un poquito, ¿no? Dicen, no, pues ya, órale. Pero si te preguntaba algo y no sabías, mocos, te revernaba. Te tronaba. Así que creo que todos, ¿no? Todos, si te preguntaba algo y no sabes, mocos, pa' afuera. Entonces, ¡ah, subecha! Estaba de acuerdo de ese pequeño trauma de que estuve dos días en la casa de mi compa, haciendo ese pinche proyecto. ¡Ah, madre! Estuvo bien loco. Está feo eso. Nosotros nunca llegamos a eso. Pues, bueno, o sea, sí, acuérdate con el profe de arquitectura de computadoras. Con él veíamos temas de... No veíamos Arduino, porque veíamos microchiff y todo ese rollo, y pues tú sabes, ¿no? Que prendían un LED, lo de los motores y todo ese rollo. ¿Sí te acuerdas, Javi? Sí, no, es que era tan arcaica la tecnología que la se hace en ensamblador, güey. Ah, sí. Esto asco, ¿no? Nosotros decíamos, pues, Arduino o algo así. No, no, no. Tengo que entender esto. Y una vez ya... O sea, con ese profe era tan feo, porque la clase era de que llegaba y ponía sus diapositivas, brother, dos horas, de 7 a 9. Era, creo que, dos o tres días a la semana. No, estresante, güey. Yo, una vez sí me llegué así como que quedaba dormido. O sea, y ya Javi, así como, ¿de qué onda? Y nos íbamos a despertar, ¿no? Después Javi se quedaba dormido y yo lo despertaba a él. Y en una de esas, pues, nos dejaba proyectos de que, pues, tienes que hacer que este motor... La verdad, yo no ponía mucha atención en esa parte, porque sí me gustaba, pero ¿cómo daban las clases él? Nada, ¿no? Y entonces en sus proyectos, en una de esas era ya Navidad. O sea, ya era como que el proyecto final y teníamos que entregar ese proyecto y entregarlo bien. Y si no lo entregábamos bien, nos íbamos a examen. Y un examen con él era la muerte. Sí, o sea, era como que te la tenías que pasar estudiando porque sus preguntas eran más capciosas que nada, ¿no? Hijo de su madre. Sí, es como de, este... Según la masa del sol, ¿cuántas manzanas tienen pepito, no? Es como que, no, yo, ¿qué tiene que hacer esto? No, no, yo sé, va, no. Entonces es cáncer, ¿no? Sí, ya se murió, ya. No, madre, ya se murió, ya, no. Chuchito, está con chuchito. Pero el punto es que, entonces, era entregar el proyecto y entregarlo bien o irte al examen. Pero irte al examen no era ninguna solución para nosotros. Y pues ya era Navidad, ya era la época en donde los que compran el árbol de Navidad se van a comprar el árbol de Navidad con su familia y todo ese rollo, ¿no? Por esas fechas. Sí, bueno. Y teníamos que entregar el proyecto y resulta que el otro día nos íbamos con mi familia a comprar el árbol de Navidad y que les diga a Javi. ¿Quién era? ¿Era Javi y Edson, no? Siempre fuimos nosotros tres. Porque les digo, no, pues este, es entregar el proyecto o no me voy por el árbol, pero yo tenía muchas dejas por el árbol de Navidad. Ah, no, macho. Sí. Brother, nos pusimos así, ta, 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 ta. Y era la primera, porque se cuenta que llegaron a la casa y llegaron como a las 10 de la mañana, ¿no? Y ellos se iban como a las 12 de mediodía, ¿no? Y entonces era o terminar o me iba o ya no iba. Yo tenía un chingo de ganas de irme con ellos. Pero para eso, con ese profe, siempre habíamos tenido temas porque era muy quisquilloso con lo de las soldaduras, cómo pelaban los cables y todo ese rollo. Ah, ese es. Brother, hicimos la odisea y ahí nos ves como locos cortando, pelando cables, soldando. Nos quemábamos la mano por estar ahí soldando todo ese rollo. Y decimos, no, pues tiene que salir en la primera. Hacemos todo, lo ponemos en la protoboard, todo ese rollo. Y que jala la primera. Ah, qué hermoso. ¡Hablándome de ahora, güey! ¡Hablándome de ahora! ¿No tienen ideas de lo bonito que es ver un pinche LED que te prenda y que te prenda la primera? Con una foto celda, güey. Espérate, con una foto celda. No mames, porque era la única foto celda que teníamos. Porque si hacíamos algo mal, pues David sabe más que nosotros ese pedo, ¿no? Si la conectamos mal, se chinga la foto celda y pum, ahí ir a buscar otra foto celda. Sí. En sábado, en épocas decembrinas. No, no, no. O sea, teníamos todo a nuestra contra. O sea, sabíamos que si la cagábamos en algo, ya, ya, era estar más o menos ahí cinco o seis horas haciendo ese proyecto. Ah, sí, sí. Y otra vez con proyectos. Un componente, se te quema un componente y hay que ir por otro. Ajá. Sí, sí. Y el problema es, este... O sea, foto celda, pues, no cuestan tan caros, ¿no? Pero ya cuando vayas, este... usando sensores o módulos, ¡ah, la mecha se siente tan gacho! Dice que se te queme uno de esos porque ya son como menos ochenta pesos de tu billetera. Este, cien menos, cien pesos. Dices, ¡no! Y todavía tienes que buscarlo. Hay que ir a buscarlo, sí. Sí. Si no vives cerca de... Este... De la tienda. De la tienda o del centro, ¡ah! Agarrar camioncito, taxi... O así dependiendo de la urgencia que... que tengas, pero no, sí, sí, sí. Y ya no me iba por el pino, brother. ¿Cómo? Ya no te ibas a por el pino. Y así salió el pic. ¡Ay, qué triste! Sí, brother, pero pues al final se logró. Pero esos proyectos que te digo que tenían que salir a la primera, ¿y si no? Mamaste. Sí, esas... Ya sé si tenía que salir a la primera. Sí. Y mal porque era de Navidad. Sí. Proyecto de Navidad. Sí. Tu regalo. Irme a un examen con él, nada. Gracias. Mejor reprebo y me voy con nuestro propio a pasarlo material. No, no, no. Aprovecha, no. Yo no jalo a eso. No, sí, yo tampoco. Pero no, oportunamente... No, la pasamos a mayores. La pasamos y la pasamos bien. Y otra cosa chula dice... ¿Cómo se llamaba el hermano de Merlina? Pericles, decíbes. Pero no se parece... No se parece... El Tófax no se parece a Pericles. Por mi planera. Sí. Ah, chingada. No, pinches. Oh, qué bueno. Además, Pericles, no es pelón. Ah, sí, no está pelón. No, no está pelón. No, no manches. Fíjate que el tema de los tramas de la universidad salió porque tengo una amiga que conocí allá en Guadalajara, en el Talent Land. Ajá. Y, este, subí una historia. Un día que estaba viendo historias en Instagram y decía que luego tenía sueños donde estaba estudiando. Ya tenía... Ay, ¿cuántos años me dijo que ya había salido? Creo que tenía dos, tres años. Este, ya había salido de la universidad. Pero soñaba que estaba en la universidad y que estaba como que entregando un proyecto o estaba en un examen y no tenía como que la noción de lo que venía en el examen. Y, crean o no, yo también he tenido esos sueños así medios extraños de que estoy... Pues, es una materia así como que muy... Como que me marcó mucho de que si no sabía, iba a mamar. Era la materia de ecuaciones diferenciales. Que, este... Esa, si no sabías cómo, pues, hacer las ecuaciones que te ponía la maestra de ese entonces, te ibas. O sea, te ibas a repite, te... O sea, no tenías como que oportunidad de sacar los exámenes, ¿no? Entonces, yo como que me quedé con ese trauma de que si no sabía cómo hacer, pues, el examen, me iba ahí a repite, ¿no? Y yo no quería ir más, repite, porque, pues, no quería llevarme más tiempo en la universidad. Entonces, luego soñaba esa madre que estaba en el salón de clases, tenía el examen de matemáticas y no sabía qué hacer. Se los juro. Se los juro. Y es un pinche trauma que llevo... Bueno, ya lo he soñado, pero me acuerdo que el año pasado, ahí por noviembre, lo tenía muy presente y dije, no, marzo, no te pases de lanza. Y qué bueno que no soy el único. O sea, también esta chava... No, madre, es que esta perra esa madre. Es que nada más así fuertes que tuvimos... Es que Fak tú y yo estuvimos casi toda la carrera juntos, ¿no? No, pues, toda la carrera estuvimos juntos. No, porque cuando yo me fui a repite a programación, pues, me separé tanto de ustedes en una que otra materia, ¿no? Hasta que me emparejé con ellos, ¿no? Pero así, traumados... No, es que fíjate que éramos muy de chill. O sea, éramos tan de chill que comíamos dentro de la clase, pero, o sea, no la típica... Si tú te imaginas, ah, comer... Este, pues, unas papitas, unas galletas. Brother. O la carne asada. Hicimos hamburguesas en el salón durante la clase con el profe dando la clase. No, madre, así de chill éramos. De chill, de chill. O sea, llevamos... Javi llevó la carne, ¿va, Javi? Sí, mi mami hizo esa carne. O sea, es que lleva un historial, ¿no? Nosotros primero teníamos hambre un día, pero, pues, ya nos habíamos hartado de las tortas. Ya nos habíamos hartado que de los tacos. De todo, o sea, ya sí, ya está hasta Tabasco, ¿no? Y veíamos realmente cuánto nos gastábamos en una torta para cada quien, un chesco y un yogur, ¿no? O unas galletas. Pues 30 bolas, ¿no? Y dices, ah, no mames, me gasto 40 bolas, ¿no? A final de la semana, pues, me estoy gastando casi 200 pesos. Entonces, luego llevábamos... Sacábamos 20 varos o 15 varos y entre, no sé, entre nosotros 3 o 4, luego si se juntaba alguien más, se armaban 100 pesos, ¿no? Y dices, ah, pues, está más chido, ¿no? Y comes más. Empezamos llevando de los chicharrones que venden en el Oxxo. Y un kilo de tortillas. Y unos chiles en vinagre. Bro, hay unos frijoles. Bro, dos frijoles. Pero lo más chido, güey, es que lo hacíamos adentro del salón cuando el profe daba clase. Y, pues, estaba chido porque, pues, si se quiere, profe, pues, es que no hemos desayunado. Y, pues, los profes entendían la situación del universitario promedio. Ah, no manches. No, acá, si comías, te sacaban. Allá no eran empáticos con nosotros. O sea, no comiste ni pedo, papi. Pa' afuera. Llegamos hasta el punto de ser hamburguesas. Yo llevé los... Yo llevé la carne, ¿no? Para que la jefita aquí la hizo. Facto y otro compita llevaron los panes que casi se muere un compita por eso. Ay, por favor, fuimos al chedragui por el jamón. Ajá. Fuimos al chedragui por el jamón y ahí íbamos en la moto y pasé un tope y Edson igual salió volando. O sea, pero hace cuenta que este era el asiento. O sea, está el asiento y voló como 20 centímetros del asiento por el tope que me pasó. Pero las hamburguesas son 10 de 10. A veces fritas, ¿no? Pero sí, sí, sí. Pero no se cayó Edson. No, porque se agarró mi mochila. Ajá. O sea, si no se hubiera ganado... O sea, sí se caía y íbamos a llegar por hamburguesas pero directamente al hospital. No, bache. Sí, no digas. Igual... No, y una vez me sacaron de la clase de bases de datos porque es algo bien estúpido. Abante, abante. Déjame decirte ahora lo último que metimos. Lo último que íbamos a meter fue un paquete de pan bimbo de esos de los grandes. Y mermelada. Mermelada. Una mermelada de las grandes. Y una lechera, güey. Y una lechera. Y estábamos igual. Y nos estábamos haciendo sándwiches de mermelada con lechera. Y le ofrecíamos a la maestra y le ofrecíamos a la maestra. No, quiere más. No, aprovecho, muchachos. Ustedes tienen que alimentarse y no sé qué. Tienen que agarrar fuerza, muchachos. Sí, vos, sí, vos. Sí, con un pan blanco y mermelada. Aquí, dices a Pichula, yo luego soñaba que resolvía ciertos ejercicios cuando estaba en mate. No, mermelada, no, mermelada. Ya ven, no soy el único que sueña cosas de la universidad. No, ya, ya, no, ya. Yo el único que, o sea, no, o sea, la típica que me pasaba y creo que nos pasa a todos los que estamos en la programación y todo ese rollo es que te quedas con un problema que quieres resolver en la programación, lo que tú quieras y en el sueño lo resuelves, ¿no? O sea, es como que... Ah, bueno. Sí, eso es un clásico. Sí, esa es la típica, pero de ahí como que resolver problemas, no, no llegué a ese nivel. A ese nivel tan hardcore. Sí, no, vayan al psicólogo. Yo creo que sí necesito ir al psicólogo, carnal, porque esos traumas no se van a quitar solos. Sí, no. No, diga. Ah, sí, no manches. No, sí, es que se ponía bien bien locochón los exámenes de ecuaciones diferenciales y ¿sabes qué también? ¿Cuál era la otra materia que también tengo muy presente que sus exámenes eran muy difíciles? El termodinámica. Este, el profe era... O sea, era un excelente profe, enseñaba muy chingón, sabía un montón, pero, pues, si un profe está perro en lo que sabe, enseña chido, ¿qué esperas en su examen? Que esté perro, ¿no? Sí. Ese perrísimo. Y sí, efectivamente. Sí, o sea, tenías que, chance de estudiar una semana para, ahora sí, sacar por lo menos el 70, porque en el TEC, en los Tecnológicos Nacionales de México, el... ¿cómo era? La evaluación mínima era 70, o sea, 7. Si no pasabas con 7, ni modo. Reprobabas la unidad, y si reprobabas 2, ya te ibas a... a repite. Tanto así. No digas. Por eso... No, pues sí. Creo que varios te quedaron así, medios traumadillos por... por el tema de... de no saber qué iba a venir en el examen, y si no estudiabas, era seguro de que te llevabas la unidad. Casi, casi. A la madre. Sí, no, se pone... Se puso bien difícil. Y créanme que... O sea, agradezco un poquito que haya sido 70 porque te exige un poquito de que, bueno, voy a echarle un poquito de ganitas para que no repita la materia. Pero la neta, pues... No manches. Luego los maestros eran una... una vasca. Eran los típicos maestros barcos que nada más están ahí para cobrar un sueldo. Pero bueno. Que les ponías el mismo servidor a todo el equipo, todo el salón les ponía el mismo servidor y no se daban cuenta, ¿no? Ah, no. Exactamente. Nomás que eso sí estaba chido porque ese profe nos llevaba a comer que gorditas. Sí. Eso estaba chido. Era buen profe, era buen profe. Sí, ese todavía sigue. Ahí anda, ahí anda. Saludos al profe. Ay, sí. Saludos al profe. Saludos al profe. Saludos al profe. Para todas las frías. Oye, pero te decía que igual de la que me había tromado que sí sentí que me estaba yendo como que mal, mal, mal con bases de datos. Ah, sí, que ya no comentaste de que sacaron de bases de datos. Sí, o sea, es que de por sí el profe explicaba, pero era de esos profes en donde igual llegaba con las diapositivas y te leía las diapositivas. Era muy bueno, sabía demasiado, pero pues las diapositivas no eran no eran lo ideal, ¿no? Y creo que en ninguna clase como que llegar y ponerte a leer las diapositivas es como que lo ideal. No sé si están de acuerdo. No. Ah, o sea, y ese era ese tipo de profe que hacía eso, ¿no? Y pues yo venía de las materias anteriores y pues no me iba mal, ¿sabes? O sea, no era de 10, pero tampoco reprobaba. O sea, me iba, me iba bien, ¿no? Así sin estudiar. El punto es que, el, el punto es que, ¿cómo se llama? El punto es que, ay, se me fue la idea. Se me fue la idea. Ese profe era tan, o sea, sabía un montón, pero no te enseñaba como tal una consulta bien hecha, ¿no? No decía, ah, no, pues ahí está la documentación y date, ¿no? O sea, ay, güey, qué pedo, ¿no? Y al final de cuentas, y al final de cuentas, pues como dice, dice Facto, digo, yo todos, ese semestre, yo me acuerdo que esa materia y otras dos me las llevé a última, y a las dos, las tres las saqué en última. Ajá. Entonces, el punto es que, 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 ya podía ir la materia, estaba bien, todo bien, le echaba ganas, le ponía atención, pero aún así no salía bien y sentía peor, ¿no? Sí, el punto es que, pues ya no le ponía atención, era como, pues brother, le estoy echando todas las ganas y aún así no estoy sacando lo que quiero sacar, ¿no? Y pues ya como que nos valía un poquito bajar y en lugar de poner atención, nos poníamos a ver memes, nos poníamos a jugar, a jugar ahí en la computadora y todo. No me acuerdo. Pero en una de esas, brother, no sé a quién tuvo la gran idea, no voy a decir nombres, y que ponen, estaba de moda la imagen de un león con síndrome de Down. ¡Ah! ¡No! ¡No! Y que se empieza a reír uno, pasó con que se riera uno, con que ya todos nos empezamos a reír, brother. ¡No, no, no! Y nos aguantábamos la risa, pero de esa risa donde no te la puedes aguantar, o sea, y que si te la aguantas, te va peor. Te empieza a doler el estómago. No, y nos empezamos a morir de la risa y que empieza el profe, a ver, los que están allá, ¿qué tanto les parece? Y que se enoja el profe, o sea, se enojó el profe. ¡Sí, cabrón! ¡Ah! Es que están en la clase y ni siquiera se han ponido atención, ¿qué les estoy explicando? ¿Quién sabe qué rollo? ¡Sálganse de la clase! No podíamos dejar de reírnos, el profe nos estaba regañando. Es que nuestro compa no lo fue por buscarlo así como de reírse. A nuestro compa a veces se nutría de esos temas, se nutría de esos temas. O sea, él tenía muchos temas de conversación, entonces, pues él no le daba risa. Pero después, como vio que nos empezamos a cagar de risa, pues dijo, no, ahora los voy a estar chingando con la misma foto. Mira, güey, o sea, también a los animales les pasa, pero los hacían buen pedo. A los animales les pasa, o sea, no es fuera de mame, ¿no? Y pues nosotros, pues nos cagamos de risa, porque pinche clase toda de hueva, güey. Además que el maestro era demasiado exquisito, ¿no? Entonces nos burlábamos de sus, de sus maneras de expresarse, de su lenguaje corporal. Entonces, pues imagínate, pues te cagabas de risa de un maestro así, pues todavía te pueden enfrente de igres. No nos reímos de la condición. de la condición, o sea, fue como de la situación. ¿Cómo se te ocurre estar buscando eso, brother? Sí, yo pienso que, bueno, también teníamos una materia, no era de hueva, porque era una de las materias importantes de la carrera que se, a ver cómo era, métodos numéricos, que aquel que ingenierías como el de sistemas, o software, también lo llevan, no me acuerdo, pero era una materia, pues importante, ¿no? Porque, pues era lo que ibas a ver después en otras materias. entonces, yo tuve esa materia en tercer semestre, de tercer semestre de mecatrónica, para los que no sepan, porque chance y no sepan qué ingeniería estudié, tercer semestre de mecatrónica. Entonces, en ese entonces había salido este, Pokémon GO, entonces, todos estábamos bien extasiados, súper extasiados con el pinche Pokémon GO, ¿no? O sea, mis amigos, con los que siempre me llevaba, pues todos jugábamos Pokémon GO, este, algunos vatos que conocimos ahí mismo en la universidad, este, que eran de la tarde y que se pasaron a la mañana, también se metieron a esa madre, al jueguito, y en esa materia de métodos numéricos, nos poníamos a jugar Pokémon GO, o sea, porque nos quedaba, había una Poképarada en el edificio que tomábamos en clase, y todas las jugadas, no, o sea, estábamos lejos, entonces no podíamos jugar, solamente en esa clase, entonces, llegó el momento en que el profe decía, ¿por qué estos vatos están todo el día bloqueando y desbloqueando el teléfono, ¿no? Entonces, el profe era muy buena onda, solo que sí, como, como esos profes de que, ah, sí, el profe es chido, ¿no? No se va a poner con sus rollos en el examen, ¿no? Que madres, ¿no? Se ponía muy difícil sus exámenes. Entonces, el chiste es que hubo un día que le preguntó a uno de mis amigos y dice, oye, ¿por qué están así todos así bloqueando y desbloqueando su teléfono? Y mi amigo así, pues, porque nos llevábamos chido con el profe y dice, no, es que estamos jugando a Pokémon GO, y ya que dice, ay, ¿por qué están jugando en mi clase? Dice, y ahí, y mi amigo, dice, no, pues, es que hay una Poké Parada aquí, y podemos obtener porque bolas en esta parada y el profe como que medio entendía qué es lo que le estaba diciendo y decía, bueno, está bien, pero si los gachos otra vez jugando, se salen y ya no podíamos jugar, este, porque no, no, pero también tu compa, ¿no? Bueno, es que nos pasábamos de lanza, ¿no? pero nos confiábamos tanto, porque a veces ni poníamos atención, se los juro, tanto así que varios de ahí nos llevábamos dos unidades, o sea, yo, este, si ves que les dije que si te llevábamos dos unidades, era casi 100% que era repite, porque no te alcanzaba el tiempo de, de, de retomar otra vez esas dos unidades en el examen de segunda oportunidad, entonces yo me llevé dos unidades, mi amigo que también era muy inocente, también le dije, se llevó dos unidades, y les juro que yo la, yo ya la, tenía los huevos en la garganta, carnal, o sea, ya estaba pensando, dije, no, ya me llevé a repite, nada más por el pinche Pokémon Go, y dije, bueno, pues ya por la anécdota, ¿no? Pero no, sí, todos la pasamos, menos los chavos de la tarde, eso sí, se quedaron, este, ahora sí, te regresaron a la tarde porque no pudieron pasar las dos unidades, ¿no? Dice por ahí, el Satpichula, dice, cuando le pedí ayuda al Javi, hasta soñaba los problemas, ah, no mames, el Abel un día sí llegó, bien, bien paniqueado, con unos problemas en C++, o sea, esa programación sí la entendí bien, ¿no? Pues la iba a repite, y llegaban unos problemas que me dice, no nos enseñó nada, o sea, ni les enseñaban en la misma uni que la que íbamos, pero en otra carrera, hay maestros que no te enseñan nada y te dicen, ah, pues sácalo de ahí donde veas, y pues la neta, ahí, pues quería entrar con esa anécdota, ¿por qué? pues nosotros teníamos un maestro en la uni que lastimosamente lo llevamos como en tres materias y seguidas, ¿no? Tres materias, ala. Sí, en cuarto lo llevábamos en una de programación, en quinto la llevabas en otra de programación, y por ahí de sexto la llevabas en otra programación, y dices, no, este vato otra vez, ¿no? Pero dijeras, ah, pues el vato enseñaba chido, güey, y este, le apasionaba su materia, ¿no? Qué madre, güey, según él, a su metodología Scrum, formaba equipos, güey, y tienes que tener su daily meeting cada quien, todo el pedo, ya sabes, lo mismo de Scrum, quienes trabajan en Scrum, pues más o menos sabrán que todos los días se tiene una junta diaria para ver cuáles son los avances del proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, entonces, ese maestro, güey, pues ya nos tenías castrados, el primer proyecto, pues era de full documentación, en la primera, en el primer semestre que estuvimos con él, ¿no? En el segundo, pues era un sistema web, que pues, ah, pues ya, con él, ¿no? Y ya el tercero, nosotros pensábamos que nos iba a dar ese maestro, pues otra cosa, que no fuera esa materia, ¿qué materia era? Era desarrollo móvil, güey, y esa materia, casi todos en la carrera, o por lo menos, facto, yo, Edson, y Omar, que pues ya al final no nos tocó con nosotros, estábamos muy apasionados por desarrollo móvil, güey, y al final vemos que nos toca ese mismo maestro, si es normal, otra vez, ya me acordé que probó, sí, entonces, este, en una de esas, pues, no nos enseñaba nada, güey, o sea, nos decía, no, pues usen este, Firebase para autenticar, y ya sabíamos que en eso teníamos que llegar a la casa, eh, la típica de Fortnite para empezar el día, y ya después llegábamos a darle al, al, al desarrollo, ¿no? Entonces un día, pues la neta no sabíamos cómo implementar una solución, una RAI, una cosa de esas, pero en desarrollo móvil, y era mucho pedo, ¿no? Porque en ese, en esos ambientes, pues siempre eran pesados desarrollar en, en Android, ¿no? Siempre el, el idea de desarrollo de Android Studio es pesado. Sí, te quema la compu. Ah, la verdad, el que tenía la, el que tenía la compu más, más galletona ahí, más mamada, era Facto, traía, yo me acuerdo que era un i7, i7 de séptima, y un, una 1050 Ti, algo así. Ah, el Facto siempre pay to win. Pero, ¿qué crees? O sea, traía la, traía la, la PC más mamada, pero pues era el que le compilaba más rápido de todos, ¿no? Entonces, en una de esas, no sé, nadie encontraba la solución, la neta, y un día, pues así, probando y, y, y experimentando, porque Facto le, le va más a hacer eso, güey, ya me salió. ¿Cómo? Sí, ya me salió, estábamos en el Discord todos, y cada vez que nos salía algo, pues poníamos la canción del hamster, ¿no? La, y cuando, cuando escuchabas esa canción, o sea, no decías nada, pero si entraba el bot y se escuchaba esa canción, uno de los tres o cuatro, los que estuvieron en el canal de Discord, ya había sacado la solución, y mejor, ese, le tenía que enseñar a los demás, cómo sacó esa solución, para que no se lo tronara el maestro en la revisión, ¿no? Bueno, total, Facto sacó la solución, y al día siguiente, pues nos pregunta el maestro, pues si pudieron, y nada más dos, sí, sí, sí pudimos, a ver, y ya pues mandamos al Facto, porque pues entendía más su código que nosotros, así no se había explicado, pero era su lógica a final de cuentas, sí, pues sí, y otro compa también lo sacó, pero el profe le dijo primero al compa, al otro compa que lo sacó, que lo mostrara, y ya hizo que no sé qué madres, mandaba a llamar un método, y no sé qué fit, un montón de cosas, y el profe le decía, no, es que si no me gusta cómo quedó, le dijimos, ah, bueno, pues el profe va a llegar, y lo va a explicar, con la solución que llegó, pues bien, verguitos, el profe llega, y le dice al Facto, oye, Ignacio, puedes presentar tu solución, fuera de mame, no, fuera de mame, estaba súper optimizada la solución de Facto, o sea, lo que hacía era mandar a llamar un método, y ese método ya te devolvía en Array, bueno, te devolvía cada uno de las cajas de textos, que tenía que mostrarse, o era un, 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 era algo bien complejo, pero él lo solucionó muy rápido, entonces, es que el profe ni sabía ni qué onda, no sabía nada, güey, esa vez, se los juro, se los juro gente, el Facto estuvo una hora y media dando la clase, una hora y media, güey, y el profe no dijo nada, güey, no, güey, si no hubiera sido por el Facto, esa parte del proyecto nunca hubiera salido, porque, pues el Facto nos enseñó casi todos, a ese salón, o sea, en tercer, terceras, tres cuartas partes del semestre, no sé, y el Facto sacar todo, güey, porque el profe no sabía nada, no sabía, qué rollo, güey, o sea, ni para preguntarle ni nada, o sea, no sabía, no sabía, o sea, pedía cosas que no sabían, ajá, o sea, no, pues hagan esto, no, o sea, cómo ven, no, pues háganlo, háganlo, y no sabía, o sea, la respuesta, o hacerlo, no, no sabía, o sea, no sabía, o no sé, si sabía y no nos quería decir, pero, o sea, como sabía, o sea, no sabía, no sabía, y yo tenía el descarga de decirnos, ustedes pueden, muchachos, yo me acuerdo en un proyecto, y decíamos, ah, ya empezaste con la misma chingadera, pues si has estado en tantos pinches proyectos, ¿por qué no nos ayudas, cabrón? O sea, o sea, mamón, o sea, no manches, yo me acuerdo en tal proyecto, pues sí, güey, ayúdanos a implementarlo, ayúdanos a implementarlo, mamón, no manches, hablamos al maestro Freddy, que nunca nos enseñó el desarrollo móvil, ah, no manches, pero, pero, pero era, ese profe era el que les tocó, como que varias, baterías juntas, ah, sí, o sea, era ese, sí, sí, aprendíamos HP, aprendíamos, aprendimos ese, ¿cómo le dijo el otro? Android, bueno, con Java, ajá, y la administración de Scrum, porque todavía teníamos que investigar nosotros cómo trabajaba eso, qué asco, pero, los demás, o sea, desarrollo móvil, ya lo que dicen, no aprendieron ni madres con él, pero lo demás, los demás materias, más o menos, o en él, pues hay dos triples, hay dos triples, sí, hay más o menos, yo también, en la universidad, también tenía profes que me tocaban así seguidos, o sea, era un semestre, no sé, cuarto, quinto y sexto, teníamos el mismo profe, porque no había otro, no había otro que podía dar esa materia, era el único, solo que, él, más o menos, este, pues conocía, ¿no? sabía, sí, sí, sí sabía, pero el problema de él, es que era muy barco, o sea, no le importaba si entrabas, no entrabas, pero, para disimular que era un barco, pues te pedía que entregaras lo que él pedía, si no lo, si no lo entregabas, pues te reprobaba, ¿no? Entonces, pues era muy fácil pasar con él, o sea, entrabas a sus clases, si querías, o sea, no, no, no había bronca, ¿no? Porque si no entrabas a una clase, pues le decías a tu amigo, o a alguien que haya entrado, pues qué es lo que había encargado, y al día siguiente, pues lo, lo entregabas, ¿no? Entonces, todo chido, nos la llevábamos relax, pero, a veces, cuando pasaban como a inspección, y cosas así, que llegaban los directivos, y así, el profe luego se ponía perro, porque, pues a veces, nosotros, nosotros no estábamos haciendo nada, o sea, estábamos así en la clase, estábamos con el teléfono, o, pues ahora sí, estábamos perdiendo el tiempo, ¿no? Y el profe también, pero cuando pasaban los directivos, ay, ya se ponía perro, se levantaba, ponía cosas en el pizarrón, y ya, este, como que nosotros también tirábamos paro, y ya como que, dice que estábamos poniendo atención, ¿no? Pero, pues, eran cosas que, nunca en la vida habíamos visto, ¿no? No va, este, hoy seguirá teniendo, teniendo su, su, su placilla y el profe, ya lo dieron, ya le dieron madre del cabrón. Ah, hubo, ah, su mecha, ese sí fue un, un chisme, pero de los buenos, que a un profe lo funaron, lo funaron por el, por el tema de, si ves que, en el 2019, 2020, hubo mucha fundación de profes, de, pues, a cosas y todo el show, ajá, ah, pues lo funaron, no, lo funaron, y con razón, sí, eh, y con razón, o, o sea, vaya, no, no me consta, pero, pues, ahí, rumorcillos, dicen que Simón, pero bueno, el chiste es, que lo funaron, y, pues, la, la escuela, pues, no quería embarrarse de, su desmadre, ¿no? Ajá. Entonces, lo despidieron, lo sacaron, y, todos decían, no manches, sacaron al, al profe, que no sé qué, que lo funaron, o sea, lo grabamos de chiste, ¿no? Pero, pues, no era tan chiste, porque, pues, sí, no sé si era, si era verdad, o no, o nada más era fundación, porque, pues, el profe luego se pasaba de lanza con, con algunas, este, chavas, ¿no? De que, no, profe, páseme, que no sé qué, y el profe, pues, a veces las pasaba, y a veces no. Entonces, este, dije, pues, ¿quién sabe qué haya pasado por ahí? Sí, sí, sí. Y, este, entonces, ya tiempo después, creo que pasaron como cuatro o cinco meses, regresó otra vez el profe. Y ya, y, y, y nadie le quería preguntar, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué haya, qué pasó, y todo, y, pues, ¿qué onda, no? Y nadie sabía, pues, si regresó porque la fundación era falsa, o, porque, pues, ahí metió ahí una palanquilla, y lo regresaron, ¿no? ¿Quién sabe? Ahí, ya nadie supo qué pasó ahí, pero sí hubo fundación así, pero bien perra, me acuerdo mucho que había un kiosco, ahí, como que en medio de varios edificios, y, este, y pusieron un, como tendederos, tendederos, tendederos de la fundación, a la bestia, había un montón, profes, alumnos, había una morra ahí, también fundada, no, hombre, estuvo bien hardcore ahí, ¿ustedes no tuvieron esa madre? Sí, pero ya no estábamos, ah, ya no estábamos, y cuando, cuando pasó eso, nosotros ya no, o sea, en nuestra facultad lo hicieron como que un año después, ¿no, Javi? Como un año, ya tiene como dos años, es que, a nosotros nos ven así, pero ya tenemos rato de haber salido de la universidad, o sea, tiene que, salimos en el dos mil, ¿diecinueve? No, ah, ¿diecinueve? Ajá, tiene como cuatro años de que ya no estábamos en la universidad, entonces, y, de que salimos como un año, dos años después, fue eso del, de los tendederos que ponían, todo ese rollo, ah, entonces no les tocó, no, es que tú todavía tenías otro semestre, ¿va? Otro semestre, creo que otro año, ¿no, David? Por el pedo de tu, de tu, es que el, la matrícula de ustedes era de ocho semestres, y el mío era de nueve, ahí está, tienes que sacar la, la tesis, ¿no? Era la residencia profesional, ah, pues ahí está, ajá, era un semestre más, ajá, exactamente, y bueno, la tesis, pues era opcional, ya si, quien quería, pues ya la hiciera, ¿no? O si era, o si estaba obligado, pues ni modo, pero, en ese año, que, bueno, en ese, en esos seis meses adicionales que yo tuve, fue cuando, cuando vi eso del, del, del dedero de la fundación. La fundación. Sí, no, y es que mucha mano también lo veías muy tranquila, y bien fundados, ¿no? Es como si quieres, oye, ¿tú qué onda, no? Sí, sí, tú jugas, lol, ¿cómo te fundas, güey? Qué chido. Con, con mucho, muchísima razón, has fundado. Oigan, me volteé, cabrón, yo no sé cómo haces. ¿Qué es? Yo he ido aquí por Alaska. No, no sé. No, sí, pero, este, ahí en la, en la, tendero de la fundación, este, pusieron a un amigo, que, que nos llevábamos chido con él, pero no sabíamos, lo cerdo y grotesco, que estaba por dentro. No, manches, se los juro, y, tanto así, que dijimos, no, pues yo creo que ha de ser fake, ¿no? O sea, que quieren, como que aprovechar de mi copita. No, o sea, todo era cierto, todas las, este, todas las capturas que pusieron ahí, en el tendero, eran ciertas, men. Y nos la enseñaron, y sí, eran 100% ciertas, y ya desde ahí, ya no nos juntábamos con ese vato, porque. Se pasó, se pasó, aquí sí nos pasó igual reciente, vato, fuck. Es, no, está feo eso, o sea, es que, tú estás con las personas, y pues, te muestran un lado, ¿no? Pero pues, en realidad no sabes qué onda, ¿no? Sí, no saben que, si tienen pedos mentales, o qué onda, porque. Problemas de seguridad, una cosa de esas, es, no, estuvo, estuvo bien denso esa parte, porque, todos, todos estábamos en un, en un grupo, entonces, todos estábamos diciendo, no, pues, qué onda con, con el compa, ¿no? Lo funaron, que no sé qué, y como estábamos en residencias, pues, algunos habían, se habían ido de, del estado, o, este, o de vez en cuando, pues, iban a la universidad, ¿no? Yo, esa vez que pusieron el tenedero, había ido con un amigo, porque, estábamos haciendo el proyecto juntos, y habíamos visto todo ese desmadre, ¿no? y ya estábamos tomando cada, este, fotos y todo demás, porque, pues, mis otros amigos, pues, no estaban, entonces, este, y ya estábamos yendo, diciendo, no, creo que sí, creo que sí se pasó de lanza, este, este vato, ¿no? Y ya desde ahí, este, ya, ya no le dejaron de hablar, creo que un, un montón de raza, ahora sí, de que, ya no, ya no le hablaban, excepto sus, como que sus mejores amigos, ahí sí, esos vatos se quedaron a muerte con él. No, pero sí te das confianza, ¿no? Yo después de estar así, es como de, o si eso pasa por su mente, ahorita, ¿qué estará pasando cuando esté con, con él de chill, ¿no? Sí, no, Max, ¿qué tal si me desconoce el vato? ¿Qué tal si, ¿qué tal si me pica y me es con un cuchillo? No, 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 ahí no jalo, cariño. Qué bonito su voz tiene, compadre. No, 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 a media peda, no te toques, no, no, yo de ahí ya no salgo. Simón, ¿no? No, 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 pues sí, a nosotros no, no nos tocó. Y ya de ahí afuera. Ajá. A mí me tocó, bueno, ya terminando la uni, no, pero si yo sí me saqué de, de onda, a mí me tocó un compita que se volvió transexual, entonces, así estuvo ya muy hardcore. Y, y la verdad, no, y es que la verdad, o sea, el vato tenía novia, el vato tenía este, o sea, tú no le creías, tú no creías eso, y pues me pasó así, dije, ala, cada quien su trip, no, pero si es algo que te impacta, pues es normal, el vato era súper inteligente, tenía su novia, su, su hermano, todos, pero sí, son cosas que pasan, malditas, son cosas que pasan. cada quien su pensamiento, chance y haya tenido ya desde hace un chingo de tiempo ese. Ajá, exactamente. ándale, pero te saca del impacto, no, porque dices, oye, no manches, si tenía novia, cada quien es libre de eso. Ajá, te saca de pedo, ¿no? Y dices, oye, qué onda, ¿no? Pero pues, bueno, quién sabe, ¿no? Cada quien sus, sus pensamientos medio locos también. Sí, sí, sí. No. Y es que te digo, o sea, en general, así como que trama, no, yo digo que en la universidad nos llevamos súper, súper de chill, súper, súper de chill, o sea, nos salíamos a desayunar, luego en inglés, nuevamente en inglés, era, los llevábamos sábados, ¿no? Y ya era porque nos faltaban y como consejo, nunca dejen inglés como de las últimas materias, porque es lo peor que puedes hacer, es lo peor que puedes hacer. Y nosotros hicimos eso, lo dejamos ya al final, y teníamos que ir todos los sábados cuatro horas. Ven con la mamá. No, no, cuatro horas. Y el profe era muy buena onda, de verdad, muy buena onda. Dentro del sábado, levantarte temprano para ir cuatro horas a una clase de inglés, no era de Dios, no era de Dios. No, y lo mismo levantarte a esa hora, te bajas a la playa con los compitas, unas chéveres, no sé, como que tu mente ya está grabada diciéndote, ah, no mames, vas a estar cuatro horas sentado, escuchando inglés básico, todo. Sí, no, entonces ya lo que le bajamos, nos llevamos cinco en el profe, y entre cada, entre cada dos clases, teníamos un receso como de quince minutos, ¿no? Ajá. Teníamos un receso de quince minutos, pero, como dice el facto, había un receso de media hora, porque, pues, tenías que ir a desayunar, ¿no? Ajá. Entonces, pues, luego la actividad final, pues, era ver una película, ¿no? O, este, hacer un resumen de esa película, ¿no? Entonces, pues, cuéntales, cuéntales ahí. Ah, o sea, y ya, pues, bueno, pues ya, había veces en donde lo aguantábamos, era como de, pues va, pero había veces en donde agarrábamos, y nos íbamos a desayunar, ¿no? Íbamos al mercadito a comprar nuestra torta, nuestro sandwich, a lo que cayera, ¿no? y era como de, pues qué rollo, ya nos vamos, y Javi Edson, pues vámonos, ¿no? Y pero, el profe, no, pues ahorita vamos, y ya vamos al, nos vamos al salón, y ahí está el profe, ¿no? No, pues ahí está el profe, nos va a ver, y pues para sacar las mochilas, ese era el rollo, no, pues hay que decirle que, que ahorita venimos, ¿no? Que vamos a guardar las mochilas, y ahí nos ves, entramos al salón, y el profe, no, pues ya, pasan a sentarse, no, es que ahorita venimos, este, o cualquier cosa, pero el profe siempre era, es que vamos a dejar la mochila, el carro, agarramos nuestras mochilas, y ya no entrábamos, brother, nos íbamos, nos íbamos, y no, era peor, cuando, hubo un momento en el cual, o sea, éramos tan huevones de hacer eso, y que nos tocaba ese receso, y ya lo que hacíamos era llevarnos la mochila, y nos íbamos, hasta, hasta pinche sarcasmo, todo feo, así, todo bien, bien, este, bien shitpost, que decíamos, qué pedo, vamos a dejar las mochilas, y ya no regresábamos, y el colmo, es que el profe lo sabía, o sea, el profe lo sabía, pero no nos regañaba, o sea, ni nos ponía falta, al final, hacían como que recuento, ¿no?, de las faltas, y que si tenías tanto porcentaje de faltas, este, te reprobaban, y te ibas a, a, pues como a, extraordinario, ¿no?, para, por la materia, y hacía como que el recuento de, de faltas, y nosotros, no, pues ya nos va a fregar aquí con la falda, no, pues una falta, no, o sea, pero una falta de, pues de 12, de 15, es que, es que el vato le gustaba mucho, que, que se hablara de tecnología, ¿no?, y pues nosotros éramos los únicos, este, sonsos, que pues llegamos de séptimo semestre, a presentar para una clase de, de tercero, de cuarto, nos la bañamos ahí, y le decimos, no, profe, pues es que necesito poner un examen en línea, y ¿cómo le hago?, y le decimos, no, pues Discord, Discord, ¿qué es Discord?, y ya, pues esos examen, ya le echamos el choro, sí, así, sí, ya hubo un momento, después se dio cuenta, ¿a dónde van?, y, sí, ah, tremendo hack, sí, 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 después se chiste, no, pues qué, vamos a dejarlo muchísimo, salcarlo, pues vámonos, una vez nos fuimos a salir el CISAR, bro, no mames, pero ¿cuál dirá el CISAR? al de, al de Arcosur, al de Arcosur, no existe el otro, güey, no existe el otro, no, bueno, si es el de Arcosur, a comer pizza, y todavía tuvimos que esperar a que abrieran, porque era bien temprano, eran de que las diez y media de la mañana, o sea, sí, no hay corazón, llegaba a mi casa a las doce, acabaron, saliste dos horas antes, sí, 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 jefe, es que se puso muy rápido la clase, así salían las clases, no, pues se la llevaba mucho de Chile, yo, yo casi no, eh, el mío sí estuvo como que, no pensadito, o sea, no, no sentí que me haya matado, sacado la carrera, pero, no, más, ahora que me están contando ustedes, no, más, se lo pasaban bien tranqui, luego, luego, luego cuando todos traíamos ya computadoras con tarjeta gráfica, este, pues estaba de modo en Fortnite, y estábamos, no llegaban mucho de las dos primeras horas, y agarrábamos, y quien trajera el teléfono con red 4G, que era casi siempre al facto, ponían, o sea, que le metíamos barro a su, a su, a su teléfono, y salía más chido que ir a un, un gaming center, y ahí estábamos jugando Fortnite, y pasaban las clases, y a veces ni, ni le hacíamos caso al profe, ching, y ese ejemplo, no, 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 jugábamos Halo en red, o sea, un compita llevaba su modem, nos conectábamos todos, al modem, y jugábamos Halo, en las clases, en Halo C, en Halo C, y todos ahí estábamos, un mato llevaba hasta su regleta, güey, para poner varios contactos, y jugábamos a jugar Halo C, nosotros también lo hicimos, en primer semestre, pero en vez de, de tener modem, usábamos un teléfono como modem, pero a poco no les pasaba, que después se, se alentaba, ¿no? ¿no les pasaba? Sí, sí, muchas bandas, sí, sí, ya cuando nos conectábamos, creo que, como cinco, seis, ya se ponía como que medio lentón, pero, si íbamos cuatro, uff, uff, jugábamos, jugábamos LOL, jugábamos Fortnite, el Age también, el Age of Vampires también, ah, bueno, ah, sí, el clásico también, nosotros también jugábamos, el Age of Vampires, el Smash, ah, porque había un compa que tenía controles de Nintendo 64, que nos conectaba al, o cualquier control, de Xbox o de Play, que nos conectaba a su lab, güey, y ya estábamos jugando luego partidas con el Dolphin, con el emulador, del, del Super Smash Bros, pero del, del de 64, güey, y ahí estábamos, y ahí estábamos, hasta hubo un punto en el cual se me chingó un control, güey, de tanto que le dábamos esa madre, jajajaja, no, es que la universidad, pues, nosotros le encontramos el chiste, güey, sí, hasta que dejé de tener novia, no mames, ya, ya era un desmadre, iba a la universidad, güey, sí, nada, son, estuvo, fíjense que, creo que, una de las, partes de la vida, que sí o sí, deberías vivir, es la universidad, bueno, no sé, yo pienso, ¿no? Creo que, la mejor etapa, hasta ahorita, ha sido la universidad para mí, hicimos un montón de cosas, en la uni, porque también ya somos mayores de edad, ya, es como que, nuestra responsabilidad, si la cagamos o no, o sea, estamos, estamos grandes, pero también estamos chiquitos, ¿no? Exactamente. Estamos grandes y bien pendejos también, porque, también bien estúpidos. Yo creo que la universidad es como que la etapa perfecta, en donde puedes regarla, puedes hacer lo que tú quieras, obviamente todo con seguridad, exactamente, tampoco es como que te vas a poner una borrachera, te vas a manejar el carro, y te vas a ir con San Pedro, ¿no? Pero creo que la universidad es la edad perfecta, en donde justo, como tú dices, ya eres mayor de edad, puedes, como que hacer de tu vida, llamémosle un desmadre controlado, ¿no? Obviamente. Ajá. Exactamente, puedes pasarla bien con tus compas, puedes experimentar, puedes ver qué es lo que te gusta, puedes regarla, puedes regarla y zafarte, puedes reprobar, y aún así, al final sacar 10 en la materia, puedes sacar 5, pero al final, te haces de los contactos, y sacas una buena chamba, ¿no? O sea, como que es esa etapa, esa etapa perfecta, en donde vives los altibajos, de la mejor manera posible. Ándale, exactamente. Yo creo que, bueno, ahorita, viendo que hay muchas anécdotas de la universidad, porque todavía yo tengo algunas más, ¿qué les parece si hacemos una segunda parte del, del capítulo? Sí. Entonces, este, ¿cuándo dijimos que íbamos a hacer el siguiente capítulo? El viernes, ¿no? Ajá. El viernes, sí, el viernes. Bah, entonces, les late si hacemos la segunda parte de las anécdotas de la universidad, el viernesitos, igual para la gente que nos está escuchando, viendo, pues ya que se vayan preparando, haciendo como que ese espacio en su agenda, de que nos puedan escuchar, porque se viene hardcore, se viene interesante. Todavía faltan congresos, todavía faltan lugares donde hubo alcohol, por eso di tu congreso. no, 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 ese talent, o sea, ese talent también me marcó así, o sea, ya. Sí es un tramo para mí, pero ese sí es un tramo, el talent es un tramo que nunca se va a quitar. No, ya tenemos conversación, ya, 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 sí o sí. Es como deep, ese sí estuvo deep, sí, ese sí estuvo muy deep, no sé, más mentalizado, más mentalizado que vas a un talent y salió otra cosa. y esa vez que me platicaron de ese, no manches, no, o sea, más o menos me lo podía creer, ¿no? Pero bueno, ya, ya lo platicaremos el viernes, ya lo platicaremos el viernes. ¿Sabes una chelita? No, estuvo bueno ese capítulo, iba a estar mejor el otro. Ah, sí, iba a estar súper pro. Pero bueno, Vanita, yo creo que vamos a ir finalizando el capítulo del setup el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por estarnos acompañando, viéndonos, escuchándonos. Espero que les haya sido de agrado, la verdad estuvo súper chido. Y bueno, otra cosita que quieran, este, pues ahora sí poner en el micrófono, este, Nacho, Javi. Pues de momento que nos sigan en las redes, que nos sigan en, en, en tu TikTok, en Instagram, en YouTube, en donde quiera. Y próximamente, bueno, no sé, después lo platicaremos. Quién sabe, a lo mejor lo pueden estar escuchando en Spotify, o quién sabe en qué otro lado. Nada más tengo que conseguir el mejor micro. Ahí sí, ahí sí. Ah, ok. Sí, también el micro de Javi, hay que mejorarlo. Pero bueno, de eso no, no sale. No hay tema, no hay tema. No, pues, si están en la uni, pásensela chido, sean responsables dentro de lo que cabe, pero, pues también vívalas, es una experiencia que no van a vivir, porque ya cuando entran a trabajar y les tocan ciertas actividades y más responsabilidades, pues ya no la van a volver a vivir. Entonces, sean de la uni, disfrútenla, pásensela chido, sean responsables, y pues hagan lo que más les apasione, ¿no? Ah, huevo. Y casi queden con, con cualquier cosilla, ¿verdad? Exacto. Pues bueno, pues muchísimas gracias a todos, bandita, nos vemos el viernesito. Nos vemos. Oye, Javi dice que te saques el cheto, Javi. Ojo, ojo. Bye. Ojo. A ver. Adiós. Guadalajara, Guadalajara, Robin.